Bueno amigos, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez de Fortnite estamos aquí, curándonos. Ojo, ojo me dispara. Si se puede, si se puede. Creo que viene de por aquí. Ok, ahí viene, ahí viene. Un amigo. No, no, nos va a encerrar, nos va a encerrar. Nos va a encerrar, si se puede. Vamos, vamos, vamos. No, no, no tiene vendas, no tiene vendas ni botiquines, ya va. Ok. Bueno, mientras busco botiquines les explico. En esta nueva temporada metieron lo que son las armas primitivas, como esta escopeta que traigo. Esta escopeta que está muy muy rotísima, la verdad. Los fusiles y los subfusiles. Quitaron los snipers porque están metiendo lo que son los arcos. Y pues aquí estamos. Lo que metieron nuevo sí me gustó, como por ejemplo los animales. Lo que son los lobos, los cabalís, las gallinas y las ranas o los sapos. O sea, me gustó que metieran eso porque le da más variedad al juego y las nuevas mecánicas que metieron están bien. Porque, como dije, el juego se siente fresco, ¿no? En esta nueva temporada se siente fresco el juego. Y pues bueno, aquí estamos. La primera victoria de esta temporada ya la gané, ya tuve mi primera victoria. Solo que fue en dúos. Estaba jugando en dúos con mi primo y pues ya gané. Ya me dieron el paraguas. Pero quiero buscar una victoria en solitario para traerla aquí al canal. Así que deshacenme suerte. Este es un cofre legendario, ¿es un cofre legendario? Sí, sí. Necesito un botiquín, necesito un botiquín. El mínimo menos porque no las cosas son... No, no puede ser. Ok. No, es una pistola, no, es una pistola. Bueno, los cambios en el mapa también me gustaron, las nuevas zonas. Y ahí como que el mapa está más... Sí, sí, sí. El mapa está más completo, ¿no? En cuanto a loot. Pero lo que yo más he encontrado en esta temporada son arcos. Y no sé, pero los arcos, yo no me acomodo con ellos, la verdad. Soy pésimo con los arcos. Pero aquí estamos. Pero no puede ser. Sí. Lo que sí he notado es que Fortnite debería poner una opción. O sea, Fortnite debería poner una opción al principio que diga... Eh... ¿Tu nivel de construcción es mala, media o excelente, no? Y ahí que le pones una, pues es media y ya te emparejaran con... 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 Las cifras de media, porque... La verdad, te encuentras a puro tryhard que... En tres segundos te construye un edificio, o sea... Y tú hay todo tontillo sin saber... Ok. No, ocupo el botín de a fuerzas. Estas vendas no me van a servir. O en cuanto a las skins, la que yo más estoy esperando es la de Raven. La de Raven es la que yo más quiero y bueno. En unos cuarenta días, si no me equivoco, eh... Va a estar la skin de Neymar. Es la que muchos quieren. Para los fanáticos de Neymar, el PSG... Y bueno... No sé que va a estar chida, pero... Yo me quedo con la de Raven. No sé ustedes. Comenten cuál es su skin favorita de esta temporada. Mientras tanto estamos aquí... Haciendo el aguante con Lara Croft. Ya desbloquea a Lara Crofts. Algo por esto. Es que se están dando y... No, no. A ver qué... Ojo, ojo. Quedan... Quedan nueve. Quedan nueve con vida. Quedan nueve con vida. Así que... Ahí tengo algo en el ojo. Tengo algo en el ojo. Ok. Ah... Perdón. Me picaba algo en el ojo. Bueno, no sé si mirar a la cámara o al... O al juego, pero... Ok, botiquín, botiquín, botiquín. Botiquín. Nos curamos. Ok. Creo que voy a dejar que ellos se maten ahí y... Y... Y voy a avanzar ahí en la... Bueno, y yo estaré en la tormenta, ¿no? Voy a posicionarme en la orilla de la tormenta. Creo que esa va a ser la clave. Ojo. No, mejor me voy. Bueno, sí estoy en la orilla, pero voy a buscar otro lugar más... Más alto. No puede ser. Ok. Quedan ocho con vida. Bueno, si me quito yo, son siete. Ojo. Que hay uno. Viene uno. Ven aquí. ¡Maldito, muerte! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Oh! ¡Un Scar! Un Scar, vengas Scar, dámelo. Bien. Ok. Ok, llevo cuatro eliminados. Quedan seis con vida. Siete incluyéndome. Ojo. Hoy no puede ser. ¿Ven eso? Ok. Y ahí hay un cabrón escondido. Y para mí que es un traidor. Ojo. Que venía algo. Ok, voy a usar la táctica del aprovechamiento que es que mientras uno se estén disparando, yo llego y ¡pum! Los mato. Creo que esa va a ser la mejor opción. Ok. Estamos aquí. Haciendo el aguanto. Si eso puede. Si eso puede ser. Perdón. Escuché. Ok. Es que tengo que... Concentrame en ese cabrón que está ahí. Porque ahí hay uno escondido. Ok. Quedan cinco. Quedan cinco. Lo que significa que hay dos. Bueno. Hay otros cuatro. Que es eso. Ahí debería estar un camión pero parece que se bubeó. ¿Qué onda? Bueno. Estas ranas también me confunden. Las ranitas que están ahí. Yo sé que son pasos de cuadros. Perdón. Ojo. Aquí hay uno. Aquí abajo hay uno. Vente. Ok. Aquí abajo hay uno pero... No sé si me escuchó. No sé si sabe que estoy aquí. Aquí abajo hay uno. No hay una panchita. Es que en estos momentos me pongo muy nervioso y... Me levantan. Me ganan los nervios y no sé qué hacer y me matan. Ok. Aquí abajo hay uno escondido. Pero lo que tengo que vigilar es al cabrón que está enfrente porque... No. Ya vale. Yo puedo. Eh... F.L. 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 No sé si me han visto. Se están disparando. Se están disparando. Pero aquí abajo debería estar uno. No. No sé. No. Ok. Quedan 4. Quedan 4. Se puede. Se puede. Ojo. Ya va a estar uno. Quedan 3. Quedan 3. Quedan 3. Ok. Uno está ahí y el otro es el que está ahí. Ok. No sé si me han visto Que se están disparando No sé si me han visto Yo puedo Vamos, vamos, vamos Paso lento, paso lento Uno está ahí, uno está ahí derechito No sé si me han visto No sé si tenga el El desactivado de los Einhots Pero, ok, aquí está No, ya me vio, sabe que estoy aquí ¿Sabes que estoy aquí? Sí, sí puedo, amigo, sí puedo No, no, ya me vio Ya me vio Vamos, vamos, ya puedo No, 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 no No puedo, no puedo No, no, ya me ganó No, 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 ya me ganó No, 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 vamos Vamos, vamos, recarga, recarga No, 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 no No puede ser Tercero, chaval, tercero Tercero, no puede ser Bueno, jutsu De teletransportación O sea, de un escopetazo Bueno, no de un escopetazo Pero me regresó Algo y así De una Bueno, hacemos el jutsu De nos vamos a la chingada Aquí Bueno, a ver qué me dio Esto, bien Bien y Ojo Imagínense un tryhard Usando este gesto Para esquivar balas O sea, esto sí Será una lectura Por ejemplo Que ya está No puede ser No puede faltar El ruido En el guión Ok, pues bueno No se pudo Pero en la siguiente Tal vez sí Pero ya gané Ojo, esta es la prueba De que ya gané En el jutsu Pero este es el paraguas Que te dan Cuando ganas Una partida En una nueva temporada Pero aquí está La gané en jutsu Y está bonito Está bonito Creo que se parece mucho Al de chalagra Pero este está bonito Si se me gustan Deja tu like Para el paraguas Bueno, esto ha sido todo Espero que les haya gustado Dejen su like Suscríbanse Nos vemos la siguiente